Estamos acá en la casa de la familia Peralta. ¿Cuántos años hace que viven acá en el campo? 39 años. Y la primera vez que tienen energía. La primera vez que tenemos luz de energía. Y si no antes, ¿cómo era, Rubén? Generador. Y comentame un poquito cómo funciona el generador. Con el motor B1 le doy arranque y ahí genera el... Ahora no. Bueno, ahora tienen luz solar. Eso le carga una batería permanentemente con la luz del día. Y a ver, muéstrenos un poquito qué servicio tienen. Bueno, tenemos acá la Tema Radio. Tema Radio. Dos linternas. Tema linternas. A ver, ya tendrá energía. Sí, sí. ¿Quién? Ahí está, tiene tres puntos, tiene. Más alta. Más alta. Qué guay. Más alta. Y ahora se apaga. Bueno, don Pisa, ¿podremos prender la radio? A ver cómo se escucha. Sí, señor. ¿Cuándo le instalaron esto? Recién a la una tarde. ¿Y usted qué siente con esto? Tranquilidad. Para mí tengo 65 años. Tranquilidad. Contento con el municipio de tránsito. Y con la amiga mía. Me habló el señor intendente a la una de la tarde. Me habló. ¿Cómo está? Bien tránsito, gracias a Dios. Se portan de 10. Ellos me preguntan dónde querés. Le entro, donde se fiesta, la ACA. Le pedí a darme las mesas. Le pregunto a las cosas. Si uno trabaja. Y yo le invito de honor a una site. Bueno, Rubén, vamos a prender un poquito las luces para ver cómo se ven. Con esta nueva energía de renovable. Son luces LED. ¿Esta la podés prender? Mirá. Y antes de estas luces, ¿cómo se prenden, Rubén? Ponen el generador.